A ver, la escalada de conflictos entre la Casa Rosada, el presidente Milley y los gobernadores va creciendo y creciendo con cada vez más tensión. Ustedes saben que el protagonista de esa pelea, no del lado de... de esa pelea por el lado de los gobernadores hasta el viernes había sido Ignacio Torres, una joven estrella del PRO, el gobernador de Chubut, que siguió, fue muy agredido por Milley. Sí, ayer retuiteaba fotos de él transformado en una persona con síndrome de Down, para darse una idea de hasta dónde o qué métodos se usan en esta pelea. Y bueno, todo se centraba alrededor de él. Antes fue Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, que ya anunció que su deuda entra en default, que va a reestructurarla y que emite cuasimonedas. Y en el día de ayer, quien apareció en primera línea es el gobernador de la provincia más importante del país, Axel Kicillof, quien hizo una conferencia de prensa anunciando que va a presentar un recurso ante la justicia porque, digamos, Milley tomó la decisión de recortarle algo así como 800 mil millones de pesos, o eso es lo que informa hoy en la etapa La Nación, por ejemplo. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, está en línea. Axel, buen día. Te saluda Ernesto Tenemon, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Ernesto? Buenos días. Por decir algo, ¿no? Te olvidaste de Charjora, que también después de la caída de la ley Omnibus, se ensañó con el gobernador de Córdoba. Es decir que si hacemos una breve reconstrucción de la situación de Milley con respecto a las provincias, creo que se desencadenó una etapa, llamémoslo de venganza, de revancha, de castigo, después de que se cayó en el Congreso la ley Omnibus, que se cayó, ya esto fue muy analizado y narrado por la total infericia del gobierno, y sobre todo por la ilegalidad de la ley, ¿no? Y el mamotreto que presentaron, que yo creo que mi ley ni siquiera había leído. Según esos funcionarios, no conocían, que aparentemente desarrolló Turcenegral y algunos estudios privados que nunca había planteado campaña. El 27 de diciembre presenta este articulado, más o menos mil artículos, que se lleva puesto buena parte del dañaje legal de la Argentina, que afecta a sectores de todas las provincias de todo el país. Bueno, eso lo sabemos cuando se le cae la ley, creo que estaba en el exterior, llega, tiene una reunión de gabinete donde el entonces Ministro de Infraestructura o Secretario de Infraestructura, indica que Milley dijo, ahora lo van a ver, lo vamos a quebrar, lo vamos a fundir, lo vamos a dejar sin un peso a los gobernadores, porque Milley, entre las tantas confusiones que tiene, piensa que quitarle fondos a Chubut, el fondo del transporte, el fondo del incentivo docente, es a los gobernadores. Pero la verdad que lo que está haciendo es sacárselo del bolsillo a la gente, poniéndolo en los pasajes colectivos que se vuelven impagables, mil pesos. Empiezan a salir un boleto colectivo en el interior, también en el interior de la provincia de Buenos Aires. Así que, como respuesta a eso, vos contamos, hay una saga de ataques al conjunto con fondos del bolsillo de los docentes, del bolsillo de todos los ciudadanos que se toman un bondi, y ahora, más específicos, en el caso del Chubut, nos la refinancien tempestivamente, porque habla con varios funcionarios que es el gobernador de Chubut, y de un día para el otro, le toma recursos de la coparticipación. En el caso de la provincia, un decreto de ayer, que de nuevo, priva de fondos, que eran para la seguridad principalmente, pero para otras funciones también, a la provincia de Buenos Aires. Así que es como una cuestión que tiene que ver con el ajuste, porque son fondos que le sacan a la provincia, pero se los queda acajuto, y tienen que ver con ese superávit trucho que presentó el gobierno en el mes de enero, y tienen que ver también con castigos y con extorsiones a los gobiernos provinciales para conseguir un apoyo que no consiguió a través de los métodos institucionales, normales y vigentes en la Argentina. A ver, Axel, se me ocurren distintas preguntas. La primera, poniéndome en abogado del diablo, a ver, Miley asume la presidencia con un programa muy claro, dijo, ¿no? El principal problema a nivel argentino es la inflación, la inflación deriva de la emisión, la emisión deriva del gasto público, con lo cual voy a hacer un ajuste más fuerte que el que me pide el FMI. Lo decía así, taxativamente. ¿No tiene cierta legitimidad él, luego de haber sido votado con ese programa para llevar a cabo estas medidas? Mirá, dos cosas que te quiero decir que fueron novedades en su campaña porque tuvieron que ver con la originalidad y la supuesta novedad que presentaba. Y así como es cierto lo que vos mencionás, también caracterizó el ajuste que iba a hacer como un ajuste novedoso. dijo, esta vez, y lo dijo no una, dos, sino yo lo he visto porque pedí los recortes, cuatro o cinco veces, le dijo a sus presuntos votantes o a los votos que estaban intentando buscar que esta vez el ajuste no iba a recaer sobre la ciudadanía, sobre la gente, sobre el pueblo. Pero el ajuste lo iba a pagar la casta. Y lo dijo 20 veces, es su contrato electoral el que está violando. El ajuste era para un sector particular, que denomina casta, que después incluye a los políticos corruptos, dice, a los periodistas y a los empresarios. Pero no a la gente común, no al votante, seguro, no al empresario Pime, que él decía que lo estaban reprimiendo, no al jubilado, no al trabajador. Y bueno, mintió, mintió, mintió. Porque yo coincido con tu razonamiento, pero él calificó ese ajuste, no un ajuste. Por primera vez si lo decía así, esta vez el ajuste no va a ser para la gente común, para la gente de bien. O sea, que todos los ajustados por mi ley, los maestros y maestras, los que pagan el colectivo, los que pagan los alimentos, los que se les fueron por las nueces, la clase media, que ahora paga cualquier cosa, les reguló los colegios privados, la cuota del colegio, no son gente de bien, porque él prometió que el ajuste no era para ellos. O sea, que o mintió, o no sabía lo que estaba diciendo, o sea, o estaba en presencia de una estafa electoral, de nuevo, estamos en presencia de un presidente que ni sabe lo que está haciendo. Porque el ajuste claramente para el jubilado, los gastos con los que produjo ese superávit de enero, los gastos que ahorró, si uno los mira estadísticamente, fácil ver que no tiene nada que ver con lo que prometió en campaña. Esa es la primera mentira de estafa de mi ley. Clarita, clarita, clarita. La segunda es que dijo mil veces que esta vez en su gobierno iba a estar compuesto por funcionarios o por sectores o por factores que no eran los mismos de siempre. Dijo, no vas a conseguir una cosa distinta con los mismos de siempre, con los mismos de siempre. Y vos te fijás, la segunda mentira tremenda es que los que componen el gobierno de mi ley, incluso a sus más importantes funcionarios, porque en un gobierno como este, en un gobierno del ajuste, de la represión, los funcionarios más importantes son el ministro de Economía y el ministro de Seguridad. Sí, Economía y Seguridad, o sea, ajuste y represión. Y se los dio precisamente a Caputo, que es lo mismo de siempre, a la N, y Bullrich, que es funcionaria pública desde hace 30 años, participó en todos los partidos de gobierno de la Unión. Está bien, pero... Quiero decirte esto, que no es que cumplió, y no nos dejemos engañar. Está mintiendo, está haciendo un ajuste clásico convencional como el de Macri. Me suena más, si tengo que caracterizar la política económica, a lo que decía Macri y el propio Caputo. Voy a hacer lo mismo que en el gobierno de Macri, pero más rápido y más profundo. Pero a ver, ¿no hay algo virtuoso en buscar el equilibrio fiscal? Mirá, lo que pasa es que el equilibrio fiscal sigue bajándole el sueldo a los jubilados, los haberes a los jubilados. Yo estuve en Tapalqué, lo quiero decir, y tratando de no hacer ningún golpe abajo, y es la realidad y te puedo pasar los... también los testimonios para que hable directamente con ellos. Intendente de Tapalqué, intendente de Chacomú, diciéndome que los jubilados tienen que decidir entre pagar los remedios o comer, y están pidiendo comida, o incluso en las calles buscándola. Algo que no se daba hace un montón de tiempo. Entonces, eso desde el punto de vista... Claro, yo también, mañana, con él, una familia que tiene que tiene más gastos que sus ingresos, puede dejar de comer, dejar de mandar al colegio al NED, dejar de comprarle los remedios a los abuelos. O sea que no es así, no a cualquier costo y de cualquier manera. Y además, ¿qué es lo que genera? Bajar las partidas de esta manera que lo está haciendo el gobierno nacional, que también genera una recesión muy grande. Entonces, después cae la recaudación. Ernesto, ignoran las cuestiones básicas de la teoría económica de la historia argentina, y además no está haciendo algo nuevo, está haciéndolo de siempre, así que se puede ver cualquiera de estas experiencias. Si vos parás toda la obra pública, ahora ayer se declaró en estado, no sé, de emergencia, de calamidad, la construcción, ya lo habían hecho los empresarios, ahora los trabajadores. 200.000, 300.000 puestos de trabajo, se para toda la obra pública, entonces empieza a parar la economía, y eso puede generar también una dinámica distinta de precios. Ayer estuve reunido con comerciantes, porque vamos a la realidad, a la realidad, no a las teorías, a la realidad, porque sí, se puede hacer cualquier cosa de cualquier manera y decir que está buenísimo, pero no está buenísimo, y no es lo que había dicho, y se hizo mil veces y salió muy mal. Axel, buen día, Jairo Estates se saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Jairo? Bien, respecto de la cuestión puntual del fondo de fortalecimiento fiscal que le están retirando a la provincia, ¿no habías quedado un poco expuesto a que esto te pasara al aceptar que le sacaran la plata a la ciudad y te la dieran también por decreto? Yo recién te escuchaba sobre el impacto que va a tener y me hacía acordar mucho a lo que decía la RETA cuando le sacaron la plata en el 2020, decía es la plata de los enfermeros, es la plata de los médicos y en aquel momento se decía me la sacan de un día para el otro en la pandemia, yo ahora lo que pienso cuando te escucho es no había quedado como incluso legitimado el accionar que en aquel momento te benefició, que ahora te puede perjudicar, más allá de la justicia o no, que en todo caso se podría hablar si es en paso, si hay que discutirlo o no, pero en el mecanismo yo siento que en aquel momento te benefició y ahora te perjudica, ¿cómo lo ves? Mirá, te digo, el tratamiento del decreto por el cual 194, que creo que es por el cual mi ley cesa el Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires se ampara en el DNU 70 y que es absolutamente ilegal el DNU 70 eso ustedes lo saben porque han entrevistado todos los constitucionalistas de todas las tradiciones de todos los alineamientos de todo pelaje pero de gran prestigio y este DNU es claramente inconstitucional así que ese es el fundamento del retiro de estos fondos luego en el caso de la ciudad de Buenos Aires el fundamento por el cual Macri le había subido la coparticipación a la ciudad que lo hizo ni bien asumió para ir a esa historia pero no me quiero detener mucho en eso era teóricamente pagar los gastos de la seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo que se hizo en el gobierno anterior es calcular cuáles eran esos gastos y por ley cubrirlos o sea que había un tema de cuánto era ese gasto de seguridad en el caso de la provincia de Buenos Aires estos fondos que además rendimos trimestralmente están vinculados a la seguridad y yo te te puedo vale a la redundancia asegurar que la provincia los necesita claro pero yo solamente te hago un punto la provincia de Buenos Aires es la que menos gastos tiene por habitante la policía de la provincia de Buenos Aires tenía sueldos muy bajos y con eso hemos comprado patrulleros o sea que está sacando gastos que tiene que explicar por qué lo saca sí, sí solo para completar la argumentación tal vez estaba bien que se lo sacaran a la ciudad de Buenos Aires lo que me acuerdo en aquel momento se decía es che, pero tal vez también necesita plata para seguridad Salta, Jujuy Entre Ríos se lo están dando solo a la provincia de Buenos Aires que es del partido político del que gobernaba en aquel momento Jairo que la provincia de Buenos Aires necesita refuerzos presupuestarios para atender su seguridad no hay ninguna duda nosotros a veces lo decimos así en comparación con la ciudad no para para establecerlo en tono de polémica simplemente la ciudad de Buenos Aires tiene dos policías por cuadra y la provincia uno cada 80 cuadras y lo mirás por habitantes y probablemente otras provincias también necesiten más recursos y vamos a acompañarla entonces podría haber sido la respuesta del gobierno de mi ley aquella misma que vos estás señalando y nos quieren retirar este fondo pero coinciden en que hay que invertir en seguridad que calculen cuánto creen o en algún parámetro objetivo cuánto creen que necesitamos para los patrulleros para los chalecos para poner más policía porque el otro día estuve con los comerciantes que me decían que en las ferias en los mercados a cielo abierto hacen falta más policía pero nosotros tenemos 100.000 policías es cierto en un cálculo global pero no todos esos están en la calle para eso estamos construyendo cárceles que permitan cerrar y lo hemos hecho en varios municipios los calabozos que hay en las comisarías que todo ese trabajo requiere recursos entonces ¿cómo va a impactar esto? menos seguridad en la provincia de Buenos Aires claramente yo te digo lo mismo en el caso de la ciudad de Buenos Aires se le sustituyó y se le giran por ley recursos para la seguridad yo estaría conforme en poder discutir eso ah ok y sí conforme si el gobierno nacional dice bueno le vamos creemos que eso es mucho o es injusto se lo sacamos y le vamos a dar eso porque nos importa y nos interesa la seguridad me alcanzaría con que cumpla con las obligaciones constitucionales ahora gobernador gobernador ¿cómo le va? buen día Gustavo Gravia lo saluda ¿cómo andas Gustavo? bien por suerte el fondo este que usted se lo vincula a lo que usted está contando el tema de los patrulleros y la seguridad fue transferido en 2020 si mal no recuerdo y los últimos datos que uno puede recibir viendo lo que publica la procuraduría y el ministerio público fiscal son de 2022 y cuando uno ve esos datos el delito en la provincia de Buenos Aires aún con esa transferencia de fondos para patrulleros para agentes y para todo el sistema de seguridad aumentó 9,35% no no es verdad no es verdad le digo que uno uno ve uno ve uno hace la comparativa entre la cantidad de instrucciones penales que se inician en un año contra las que se inician en otro año no no es verdad no es verdad pero como no quiero entrar demasiado en polémica te digo cuando uno compara por ejemplo Bukele o cualquier jurisdicción la provincia de Buenos Aires la Argentina y toma estadísticas del delito las estadísticas del delito tienen históricamente naturalmente muchos cuestionamientos porque dependen de denuncias radicadas entonces la policía los juzgados la gente ya no denuncia entonces no yo te digo no es verdad porque está sometido a también cambios en la fisonomía en la anatomía del delito hay una sola estadística del delito que es muy extrema y es difícil de hablar de estadística y bueno pero es la que uno tiene que tomar que es la del Ministerio Público Fiscal por la cantidad de IPP iniciadas no, no, no pero voy a voy a fundarme en la de y ahora te la paso si querés hay una sola estadística que toman todos los países del mundo todas las ciudades del mundo para comparar la situación obviamente toman el único delito que siendo más extremo igual que no se puede cuestionar la estadística porque es multiagencia que es la de homicidios si, está bien la de homicidios la de homicidios dolosos bajó la de homicidios dolosos bajó también está esa estadística sí, sí, pero porque si no se dice cualquier cosa no, pero yo le comparo la única estadística pero me dejas hablar sí, sí, claro por favor si no lo podemos ni siquiera podemos hablar las precisiones y la precisión es esta yo tomo lo que vos decís pero te digo la única estadística que internacionalmente se toma con seriedad y se compara es la de homicidios todas las demás están sometidas a diferentes discusiones que no quiero abrir ahora pero vos lo sabés también muy bien entonces es el de más gravedad pero también es el único que un homicidio no se puede ocultar entonces tenemos la estadística que tomamos que es la misma que vos decís la de la Procuración y cuando yo asumí había creo que el dato preciso en el año 2019 que es lo que ahora busqué por todo el mundo diciendo yo bajé el delito pero no dice bajé el robo de tal cosa o bajé los secuestros o bajé hay muchísimos delitos que se denuncian pero después te dicen bueno pero se denuncian más o menos según si se registran en la comisaría en los juzgados la gente no quiere denunciar esto vos lo sabés así que no tengo que explicártelo ni a la gente el único que no se puede fraguar es el de homicidio porque se registra en el sistema médico se registra en el sistema judicial y se registra en el sistema de seguridad bien y cuando nosotros asumimos había 950 homicidios en la provincia de Buenos Aires era más de 5 cada 100.000 personas que es como se mide porque obviamente hay más homicidios donde hay más gente lógicamente o para compararlo y los homicidios pasaron de este dato a 950 a 720p si no me equivoco 730 si si la tasa de homicidios es de 4 de 4 y pico cada 100.000 habitantes en la provincia en el conurbano en algunos registros como la Matanza o Moreno está casi en 7 pero digamos está bien las estadísticas cada uno puede tomarla usted me toma solo homicidios y yo le digo si los homicidios bajaron pero más allá de eso más allá de eso le hago una consulta en particular sobre este año le hago una consulta en particular sobre este año y no me meto más con el tema usted ha habido digo ha visto porque obviamente no tenemos estadísticas consolidadas ha visto y en ese caso si lo vio a que le atribuye una mayor tasa de homicidios en los primeros dos meses del año o primer mes y medio del año porque uno ha visto en los primeros 30 días 10 homicidios en la provincia de buenos aires y a uno le parece nosotros sí perdón estadísticamente obviamente porque me pones a hablar en el terreno de las estadísticas estadísticamente había por eso 900 800 950 y creo que 730 es la última estadística que cierra la procuración este año como toda estadística es bastante injusta porque son promedios y bastante espantosa porque cada homicidio es algo tremendo tremendo que no se puede meter dentro de una bolsa ni promediar porque es tremendo y así reaccionamos y así actuamos eso da en el último año de Vidal más o menos tres por día más o menos ¿no? y esa estadística de 4 homicidios cada 100.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires es más baja en esa estadística que bueno obviamente que en Perú que en Colombia que en Chile que en Uruguay pero obviamente todo homicidio es enorme es una enormidad Axel después cómo va a terminar el año depende cómo siga pero quiero hacer una cuestión concreta cuando nosotros llegamos había 900 patrulleros tenía la policía de la provincia y destruidos compramos 5.500 aproximadamente reemplazamos todos los chalecos antibalas había perdido durante la época anterior 10.000 policías la policía de la provincia lo recuperamos con creces ya lo superamos eso es formar policías no va a ser supermercados y es inversión es inversión también en la formación que antes era de un año ahora es de un año y medio es una transformación que lleva tiempo y depende de muchos factores por supuesto pero si todo eso se ve en la calle en toda la provincia de Buenos Aires creamos el cuerpo de policía rural ¿alcanza suficiente? no lo dije 20 veces no estamos satisfechos no, no alcanza también depende de muchísimas condiciones así que seguimos trabajando pero necesitamos recursos sin recursos es imposible te piden más policías te piden más patrulleros te piden bueno obviamente eso lleva sueldo lleva dinero lleva formación lleva organización creamos la fuerza barrial de aproximación la FBA dentro de la UTOI ya son 17 bases si no me equivoco en el conurbano se ve se ve en la calle se conoce ¿alcanza? no, no alcanza por eso necesitamos recursos también Axel volviendo al tema que originó esta conversación uno ve extremándose las relaciones entre el gobierno central y las provincias y entonces uno ve que La Rioja ya dijo que va a defaultear su deuda emitió casi monedas que emisiones ayer anunció que va a establecer una duala interna algo que yo no había escuchado en mi vida por ahí me perdí algo pero que va a cobrar por los productos que entran y salen ¿cómo imaginás que la deriva de todo esto? es decir esto escala a mí me parece bastante claro que Chubut no está en condiciones de dejar de enviar combustible ni la provincia del sur desean hacerlo tampoco porque hay empresas sindicatos etcétera caros que imaginas no sé de acá a un mes o a dos meses donde estamos voy a tratar de ser conciso y aunque suene medio crudo también basarme en la realidad que estamos observando si el gobierno nacional deserta deserta de sus funciones de sus obligaciones si el presidente de aquella que le dicta la constitución al presidente no puede ser indiferente a cómo está la salud de la provincia por más que él tenga una teoría económica en la cabeza por más que tenga algo que ideas que bueno que en el mundo son muy marginales que cayeron en desuso hace más de un siglo siglo y pico por más que todo eso sea así parece a veces intentar forzar a las provincias a rinconar como en el caso de Chubut si te corta la mitad de tu recurso y no no lleva adelante sus obligaciones y sus funciones y bueno pareciera que la reacción que tienen que tener los gobiernos provinciales es ir en esa misma dirección pero ese es un camino a la resolución nacional si yo también puedo cerrar los accesos también puedo los puertos si uno se pone a fantasear y a pensar sobre decisiones de autonomía o posibilidades incluso aduanas interiores si hay muchísimas alternativas pero cómo surgen no por voluntad y vocación de los gobernadores que estén pensando cómo separarse de las demás provincias y del gobierno nacional tomando decisiones autónomas es como que te arrincona y te lleva a este lugar un gobierno nacional que no cumple y como te decía recién abandona sus obligaciones si no le importa la educación que los pibes tengan escuelas si no le importa que la gente pueda viajar en colectivo si no le importa que haya patrulleros o que haya seguridad si no le importa nada de nada y bueno más o menos una invitación hacé lo que puedan lo que quieras lo dijo en Bahía Blanca cuando llegó después de los vientos huracanados que hubo llegó vestido de militar y dijo yo confío en que ustedes con lo que tienen se arreglen entonces bueno si cada uno se tiene que arreglar con lo que tiene cada provincia y cada persona y nos invita a una sociedad espantosa de un país absolutamente en estado de disolución ahora a veces parece que te quiere arrinconar porque obvio si no te pasan los recursos te los vas cortando en aras de algo que ahora dice decía Caputo el otro día que en dos años tres años va a tener efecto aparentemente yo te digo ya se aplicó varias veces lo aplicó Macri es la política de Macri no hay nada nuevo cortar, cortar, cortar se genera una recesión tal vez consigue plata externa nos endeudamos en dólares pero yo qué creo que hay que cortar esta locura que hay que terminarla que no hay que dejar pasar que el presidente pueda decir cualquier cosa hay que invitarlo a él así como los invita hacer cualquier cosa a cada uno y tratar de sálvese quien pueda hay que invitar al presidente a que cumpla la constitución que no se puede gobernar por DNU que tiene que ir y sentarse en el Congreso todo esto es inédito sentar a su fuerza política una minoría lo hemos hecho yo estoy en minoría también acá a pesar de haber sacado 52 puntos y después haber ganado de nuevo por 20 puntos la reelección tengo minoría en las dos cámaras entonces tengo que buscar acuerdos esa es la democracia lo tiene que entender el presidente tiene que sentarse tiene que negociar pero no entiendo como suponete que no lo haga como no lo está haciendo estamos urgidos en que lo haga estamos urgidos todos ustedes también a invitarlos y hacerlo cumplir la constitución tiene que cumplir la constitución no puede hacer cualquier cosa ese DNU 70 hay que hay que a través del Congreso o de la justicia eventualmente es inconstitucional no hay un solo constitucionalista que diga que es constitucional no podemos vivir de esta manera Axel el viernes empiezan las clases en la provincia de Buenos Aires porque hay un paro que acompaña el gremio de la provincia de Buenos Aires imagino que desde lo político o desde el espíritu vos también acompañás el reclamo pero me interesa para los que mandan sus chicos a la escuela qué va a pasar con el sistema educativo el viernes en la provincia de Buenos Aires nosotros dimos un aumento del 25% en el mes de enero para diciembre un aumento del 20% ahora en febrero para el sueldo de enero lo aceptaron la enorme mayoría de los estatales de los trabajadores del estado los gremios docentes así que empiezan las clases el primero de marzo a pesar de mi ley que le sacó le metió porque quede que quede claro el fondo este FONID es sueldo de desde el año 1998 se paga todos los gobiernos 10 presidentes distintos lo pagaron y es plata que va del gobierno nacional al bolsillo de los maestros y maestras o sea que es como que el gobierno nacional quisiera que no empezaran las clases por otro lado yo te cuento para explicar en lo concreto y en la vida de la gente te va a subir el boleto te sube la nafta te suben los alimentos te sube la prepaga te sube el colegio privado la cuota del colegio el otro día estaba en San Martín está bien pero perdón Axel el paro nacional lo está convocando Cetera vos decís que por eso era el otro día eso no se va a trasladar al comienzo de clase de la provincia el que manda a la escuela va a tener la escuela abierta y va a funcionar si hubo paro en la provincia de Buenos Aires el día que hubo un paro nacional lo que pasa es que el lunes que empiezan las clases no hay paro entonces si empiezan las clases y a fin de mes hoy voy a inaugurar una escuela nosotros inauguramos ya doscientas creo que nueve escuelas nunca se inauguraron tantas mi ley paró las obras paró mil obras en la provincia de Buenos Aires va a haber menos escuelas y el otro día te termino estábamos en la escuela en San Martín en la número 6 y enfrente hay una escuela de gestión privada donde se paga una cuota creo que era de 35 mil pesos la última cuota que habían pagado y ya en la escuela pública que está enfrente 20 pibes y pibas 20 familias no podían pagar más la cuota y se fueron a inscribir en la pública así que mirá la paradoja venía a privatizar mi ley porque piensa que el mercado es bárbaro genial les reguló muchos de los precios de la economía y entonces el que antes iba a la privada no le alcanza y tiene que ir a la pública lo mismo está pasando con el hospital y solo te hago una pregunta puntual puntual de salarios porque vos ayer explicabas en la conferencia de prensa que con el fondo de fortalecimiento fiscal se habían pagado además de patrullero en algún momento las mejoras salariales a los policías cuando termine marzo por ejemplo si vos no tenés este envío de dinero peligran los sueldos de los policías o de alguna repartición estatal o está garantizado mirá nosotros vivimos en una situación de incertidumbre pero una incertidumbre generada por decisiones arbitrarias intempestivas del gobierno nacional hoy leía una nota va a seguir recortando fondos a las provincias es ilegal eso no son discrecionales no es que el presidente dice le mando entonces esa es la incertidumbre que tenemos que no sabemos qué tuit va a alargar a veces es catológico y y es el presidente de la nación entonces la plata para los sueldos la tenés a veces ilegalmente ilegalmente va a recortar nosotros vamos a hacer obviamente cumplir con nuestras funciones y nuestras obligaciones que pagar los sueldos en qué cabeza cabe espero que uno puede no le alcanza la plata puede decir bueno este en tu familia no me alcanza la plata entonces el mes que viene le avisás a tu familia nadie va a comer y nos va a alcanzar la plata no vamos a comprar remedios y nos va a alcanzar la plata no vamos a ir a laburar para no pagar el colectivo y nos va a alcanzar la plata y qué te puedo decir estamos ante pensamiento de ese tipo ahora él insiste insiste yo te perdón yo te veo o te veo a vos o el gobernador al borde de la cuasimoneda también porque si esto sigue así escalando termina ahí mirá que nosotros tenemos obligaciones tiene que continuar funcionando los llamémoslo servicios que presta la provincia o dicho de otra manera los derechos que reconoce derecho a la salud derecho a la educación porque si no la gente se queda sin escuela se queda sin laburo se queda sin su remedio entonces obviamente el otro día hablaba con un intendente radical creo que cuando fuimos a la conferencia de verano en el partido de la costa un intendente radical de un distrito que tiene un hospital municipal y me dice me subieron 700% de los medicamentos 400% el oxígeno para el hospital todos los insumos están subiendo de esa manera al mismo tiempo empiezan a caer los recursos y los ingresos que recibe el municipio para sostener y también se me está desplazando y derrumbando la posibilidad de los privados digamos de privadamente con que hacer los remedios entonces van al hospital a pedir el remedio o sea que tengo más demanda menos ingresos y más costos se hace insostenible pero vamos a hacer todos los esfuerzos qué pasa después porque tu pregunta Nuestra es clarísima qué va a pasar después no lo sé esperemos poder ponerle racionalidad sensatez a esta situación más allá de las teorías autriacas del siglo XIX a narcocapitalistas y de Hayes y de Baber no estudié esas escuelas de pensamiento son tremendamente marginales nadie cree en eso lo está bueno lo votaron obviamente pero no votaron para no poder comprar los remedios para no poder viajar en Bondi no votaron para no poder comprar en el supermercado no votaron eso y no lo dijo Axel déjame hacerte una voy a ganar y me voy a llevar puesto todo para lograr que se aplique algo que yo creo que funciona muy bien y que no se hizo en ningún lado del mundo dejame hacerte una última pregunta de mi parte quiero aprovechar que estás para hacértela no tiene que ver con la urgencia pero sí me interesa tu reflexión al respecto ¿qué hizo de mal o qué responsabilidad tiene el peronismo para que esto pase? porque esto este voto tuvo que ver con una respuesta de la población en una situación que existía vos no sé ¿qué pensás de eso? ¿qué aprendizaje tiene o algo que tenga que ver con esa situación? me gustaría escuchar no, a mí me parece que está bastante a la vista porque si bien acá en Provincia de Buenos Aires si uno me diera esa insatisfacción o me diera esa predisposición con el voto porque además está lo que pienso yo está empiezo por ahí brevemente lo que expresó la ciudadanía la gente el pueblo digamos acá en Provincia de Buenos Aires se ganaron las tres elecciones ¿no? Paso Generales y Balotaje pero a nivel nacional la verdad es que se perdió en el Balotaje con 45% de los votos contra 55% de los votos así que eso expresa que se eligió otra fuerza política o otro presidente eso está claro ¿quién lo va a negar? aún habiendo ganado en la Provincia de Buenos Aires aún habiendo ganado el Balotaje que tuvo que ver con con esa instancia que es distinta ¿no? a ganar en primera vuelta pero habiendo ganado el Balotaje también ganamos acá en primera vuelta salimos primero pero después ¿qué pasó? y yo creo que faltó obviamente recuperar salarios empleo de calidad se llegó a niveles de desocupación bajo pero digamos con con un grado alto de informalidad y obviamente sí eso tiene que ver con con cosas de las que hablamos con el vínculo con el fondo monetario de todo eso hablamos un montón durante el gobierno que no es tan habitual la fuerza política se expresó también durante el gobierno de cuestiones que creemos que fueran distintas mejores y bueno y obviamente se perdió la elección ¿quién niega eso? lo que digo es que la fuerza política que ganó uno hubiera pensado bueno gobernó el peronismo y la gente quería un cambio bueno vota a la otra coalición pero no salió tercera perdió la reta que pensaba que iba a ser presidente y mucha gente creía que estaba para ser presidente perdió en las pasos en tu paso con Budich y después sale tercera o sea que estamos ante una situación donde la sociedad resolvió votar a mi ley que yo creo que además se entiende porque mi ley dijo yo soy el único a la Argentina que sabe solucionar la inflación y lo voy a solucionar con un ajuste pero que esta vez va a ser distinto y el ajuste es el ajuste tradicional ortodoxo convencional y está liquidando a los jubilados ¿y vos crees que aún por las malas razones la inflación va a bajar fuertemente? mirá lo que pasa es que lo decía el gobernador de Córdoba la paz de los cementerios obviamente te digo para que lo entiendas porque podemos hablar de la inflación y saber sobre ese tema entre los economistas yo habiendo siendo economista habiendo hecho un doctorado donde traté la obra de Keynes que al presidente no le gusta nada y además va contra mano también de Trump que es nacionalista tenemos un presidente que no le importa muy poco la soberanía y la cuestión de la industria nacional la producción nacional la ciencia nacional todo eso le importa muy poco pero lo que quiero decir es que para no hablar de teoría de la inflación recuerda el otro día estuve con un fabricante de muebles que me dice que le cayó le cayó eh 80% a la venta y entonces ¿qué está haciendo con los muebles que tiene en stock? lo pregunta para cualquiera y lo trata de vender a cualquier precio para pagar sueldos y pagar bueno todavía no entraron las facturas de luz de mi ley se entró el boleto mi ley pero faltan las facturas de luz de mi ley entonces ¿cómo va a pagar todo eso? y vendiéndole lo que tiene por fuera de la lógica del negocio por debajo de los costos entonces después ¿qué está pensando? cerrar entonces ¿qué es lo que ves hoy de corto plazo? y que va a haber ofertas liquidaciones pero no para seguir con el negocio porque hay una liquidación esa oferta digamos la temporada el fin de temporada puede ser turística no es eso es el paso previo a cerrar vender lo que queda para pagar alguna cuenta eso es bajar la inflación no eso es generar una recesión inmensa que bueno que no es bajar los precios con un acomodamiento a los precios relativos es fundir sectores enteros y una de las síntomas de que se están fundiendo esos sectores es que liquidan venden a precio de liquidación insostenible ¿cuál es el paso posterior? se concentra la producción o pasamos a importados cuyo precio está en divisa o cuyo precio fija en una época firma el presidente defiende el monopolio debe ser el único presidente del mundo que defiende el monopolio el único país del mundo que tiene un presidente que quiere hacer políticas a favor de los monopolios y de la concentración eso es abusar de los consumidores entonces bueno pero esas políticas pueden tener durante un tiempito determinados resultados ¿qué pasa después? se concentra y tres tipos dirigen los precios como pasa en buena parte va a empezar a pasar en sectores donde todavía no ha pasado Gobernador le hago yo también una última pregunta y vuelvo sobre el tema inseguridad porque bueno el tema de inseguridad es lo que trabajo a diario sin ponernos a discutir sobre estadísticas que ya lo hicimos hace un ratito la verdad que cada vez que yo tengo que ir a trabajar sobre un tema la gente cuando uno habla con la gente de los barrios dice nosotros estamos presos y los los delincuentes son los que están libres acá en este barrio a partir de las 6 de la tarde no se puede salir no sé ayer por ejemplo en el Palomar me marcaban los vecinos el mapa del delito con un montón de puntos rojos y así en cada lugar que uno va dada la respuesta que usted me dio antes ¿usted cree que esto que hay como una paranoia de la gente que se podría no sé emparejar con aquella frase de quien fuera ministro de seguridad Aníbal Fernández diciendo que es una sensación de inseguridad o es una inseguridad real que la gente siente que no puede salir a determinadas horas en la gran mayoría de los lugares del conurbano bonaerense ¿cómo va a ser una cuestión subjetiva es real que hay problemas de inseguridad nunca lo negué así que yo creo que además creo que hablando con vos tampoco y recién tampoco así que me parece que la pregunta corre por tu cuenta ahora te doy una respuesta sobre una respuesta sobre la cuestión que dicen que salen quienes que le tenemos nosotros en la policía de la provincia el poder ejecutivo que tiene el cargo la policía detiene y es cierto que varios y está teniendo y esto lo conoces también una eficacia bastante alta históricamente de detener a los que cometen un delito pero después una vez detenidos quedan a disposición de la justicia y nosotros lo que hacemos en el servicio penitenciario es aquellos que la justicia dispone que estén presos y bueno tenerlos dentro de las cárceles de la provincia o dentro del sistema penitenciario de la provincia pero no resuelve el ejecutivo el gobernador no resuelve quien va preso y quien sale no resuelve eso no lo puede resolver yo no puedo poner preso a nadie sostenerlo ni tampoco liberar a nadie tengo sí una capacidad que es la amnistía amnistiar pero no la ejercí nunca es la única forma que tengo de que alguien que la justicia dice tiene que estar preso el gobernador diga no tiene que estar libre o sea que quien está preso y quien está libre es una decisión del poder judicial de los jueces y bueno digamos del poder judicial entonces sobre esa situación cuando hay reincidencia decir alguien que fue preso y después sale comete un delito y dicen bueno porque lo sueltan lo encarcelan y bueno no es una decisión del gobernador lo que nosotros sí encontramos es que hay que ampliar las cárceles estamos construyendo muchas cárceles muchas cárceles y las venimos construyendo ¿qué problema tenemos hoy? que mi ley nos cortó los fondos porque alguna se hacía en colaboración donde había en convenio con el gobierno nacional y paró las obras entonces nosotros cuando llegamos acá había 24.000 plazas carcelarias y cuando bueno largamos un plan para ampliar eso en un 50% en 200 años hicieron 24.000 plazas carcelarias y nosotros lanzamos un plan para construir 12.000 más en bueno 4 años y estamos a poco de terminar lo llevamos con 8.000 plazas 7.500 ya inauguradas construir cárceles todos dicen Bukele bueno construir cárceles en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con la inseguridad también porque y con la reincidencia con dos cosas porque dicen ah bueno construyen cárceles sí pero ¿qué significa? que los presos van a estar no en calabozos en las comisarías que es lo más inseguro que hay por dos cosas porque la mayoría de las fugas y de los problemas ocurren en calabozos en las comisarías y segundo porque los policías en lugar de estar en la calle cuidando a la gente tienen que estar adentro de la comisaría cuidando a quienes están en los calabozos eso lo venimos haciendo cerramos calabozos podés ir a verlos en Almirante Brown en Loma de Zamora lo estamos haciendo en Matanza para eso hay que hacer alcaidía llevamos muchas inauguradas pero nos cortaron los recursos Axel Milay culpa de Milay culpa de Milay lo quiero dejar muy en claro porque nos cuesta recursos después me piden el otro día estaba por eso con los comerciantes me decían necesitamos más policías más patrulleros y bueno pero la provincia de Buenos Aires es la que menos recursos tiene te decía nosotros tenemos un policía cada 80 cuadras la ciudad de Buenos Aires dos por cuadra en comparación son cosas distintas pero necesitamos más policías necesitamos más patrulleros necesitamos más equipamiento y lo venimos haciendo los resultados se van viendo con el tiempo entender que en cuatro años uno puede equipar a la policía puede también profesionalizar lo importantísimo porque sabés pero bueno esto lleva tiempo Axel y te hago una última pregunta de mi parte sé que se está extendiendo pero si no te lo digo me va a dar algo perdón pero me tengo que ir me están esperando Listo la tercera última pregunta después seguimos hablando me va a dar algo entonces si no te lo hacía me iba a dar algo pero listo seguí con tu trabajo vos sos gobernador yo lo puse otro día no quiero interrumpirte pero me dijiste mi última pregunta es que somos tres una última de cada uno ¿sabés lo que me pasó recién? dale dame este dame este margen solo para decirte algo que si no yo lo digo muchas veces acá pero yo te escuché recién cuando Ernesto te preguntaba que autocrítica sé si vos decís yo en la provincia gané que es lo primero que vos decís que está bien me da la impresión de que no haces autocrítica pero más allá de eso me vino un recuerdo de un Kicillof a la cabeza en el medio del plan económico del gobierno anterior cuando querían subir las tarifas echar a un funcionario del área energética y vos saliste por radio a decir ese es un muy buen funcionario entonces yo digo ¿cuánto habrán razonado de por qué no llegaron hasta acá? ¿cuánto más fácil hubiese sido hacer un plan económico un poquito más ordenado para no llegar hasta acá? yo comparto la mayoría de tus críticas a mi ley y las aberraciones que estás denunciando pero no dejo de pensar en eso cuando te escucho yo a ese Kicillof lo vi el que se metía en la política nacional pero ahora cuando le preguntan che mirá lo que hicieron vos decís en provincia gané te lo digo sé que tenés que seguir laburando pero si no me iba a dar algo no mirá bueno yo lo que digo es que obviamente nosotros desde el gobierno provincial tenemos determinadas obligaciones y responsabilidades y no eludo lo que ocurrió con nuestra fuerza política de ninguna manera lo que sí te quiero decir es que ante una situación que obviamente generó malestar y obviamente termina en el triunfo de mi ley y bueno se puede discutir muchísimas cosas pero me parece que la disolución nacional fundir a las provincias como si fuera atacar a los gobernadores y son cosas realmente muy gruesas después podemos dar discusiones y hacer todas las autoridades que quieras pero creo que estamos en una situación donde además excede a nuestra fuerza política porque te fijarás Córdoba Chubut los enemigos circunstanciales que parece tener el gobierno nacional que además a veces incluye a cantantes populares se van incluyendo pero parece que se mueve por ese parámetro el gobierno nacional y a mí me parece que es muy injusto para aún para los que son críticos de nuestro gobierno aún para todo lo que podemos mejorar o modificar no es así no es de este modo creo que incluso Cristina lo ha planteado varias veces que hay que llegar a acuerdos que hay que buscar con respecto a temas muy profundos que es el tema de la divisa el bimanetarismo o sea que nosotros estamos dispuestos a buscar esos acuerdos pero otra cosa es esto que estamos viviendo que digo no hay que naturalizarlo porque es muy extremo un presidente tuite las cosas que ha dicho del gobernador de Chubut o lo que ha difundido el presidente grave muy grave son situaciones de extrema gravedad entonces yo creo que hay que buscar soluciones por supuesto pero esas soluciones no vienen por acá eso es lo que estoy diciendo después podemos dedicarnos todo lo que quieren porque lo hemos hecho a cielo abierto dar discusiones internas sobre posiciones pero bueno creo que hay algo previo que es qué país queremos si va a ser por DNU si va a ser discutiendo las leyes en el parlamento aunque no tenga mayoría y vaya a ser insultando intentando humillar a los demás cuando no estás de acuerdo yo no voy a creer ninguna provocación porque a veces lo que decía Ernesto vuelvo al otro cómo reaccionar ante estas cosas te cortan fondos ilegalmente ah bueno entonces yo voy a como retaliación como venganza como respuesta con enojo también introspectivamente como si a las 3 de la mañana se me ocurre ahora voy a hacerle esto pero está atrás la educación la salud la comida el remedio hay que dedicarse a eso yo estoy en eso ahora voy a inaugurar una escuela porque se necesita en Moreno si al presidente no le interesa la educación no le interesa la salud porque cree que en 35 años vamos a ser Irlanda bueno tampoco es algo tan nuevo porque es parte de la retórica neoliberal ahora extremada pero es que te dicen tenés que sufrir un año dos años el segundo semestre la luz al final del túnel sufrir un montón y después vamos a estar bárbaros la tierra prometida para ponerlo en esos términos bíblicos hay que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida pero bueno qué te puedo decir está la situación actual y hay que pararse ahí nosotros estamos todos los días con los intendentes de la provincia de Buenos Aires porque la demanda de alimento por la gente que no puede pagar porque haga las cuentas las propias cuentas entonces hablemos un poco de eso y que se entienda que no se puede así Axel tengo una última pregunta te mando un saludo y gracias por la generosidad de estos minutos muchas gracias gracias a ustedes un abrazo el Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires hablando con nosotros nota me parece que a fondo sobre mi ley sobre la inseguridad en la provincia sobre la economía sobre la autocrítica estamos haciendo notas a los principales gobernadores del país en estos tiempos nos falta una nota que no estamos logrando que es la del presidente de la nación que la veo difícil porque he hablado la estoy gestionando la estoy gestionando y la negativa es muy terminante pero Twitter no tiene una función de oralidad digo que vos podés hablar por ahí como si fuera Whatsapp que puede mandar texto o podés hablar tiene eso tendría y hacesela por ahí y lo ponemos en el micrófono 9-5 estamos recontatrazados pero bueno venimos de la nota a fondo así que pongamos dos tandas juntos si podemos y nos metemos en toda la información